Hola, soy Ana Santertún, profesor en la Unidad de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria y grabo este vídeo porque en 2012 nuestro grupo recibió una ayuda de investigación y más claramente. Esta ayuda nos permitió impulsar la línea de salud y medio ambiente y centrarnos principalmente en el estudio de los efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud humana. Con la ayuda creamos una base de datos de morbo y mortalidad en España y de factores ambientales. Asimismo pudimos desarrollar una herramienta para la visualización y explotación de estos datos y a lo largo de los últimos 8 años hemos podido tener un mejor conocimiento de los efectos del medio natural sobre la salud principalmente cardiovascular y respiratoria. En el momento actual continuamos alimentando esta base de datos centrándonos principalmente en la mortalidad accidental por su gran interés médico-legal así como en los accidentes laborales y estudiamos su relación con los eventos meteorológicos extremos principalmente en las olas de calor con el objetivo de poder desarrollar estrategias preventivas eficaces. En este momento quiero agradecer a la Fundación MAFRE su apoyo e impulso a la investigación. Esto es algo que venimos haciendo en todos los trabajos derivados de la ayuda pero actualmente en el centenario de nacimiento de Ignacio Larramendi quería dar las gracias personalmente. Muchas gracias.